Hola chicos y chicas, bienvenidos a Andres y Hace Gamer, yo soy Andres y estoy aquí con las Sparkleys Va a estar difícil de distinguir quién es quién, voy a ver si tal vez nos podemos cambiar de color aquí Pero tal parece que no nos podemos cambiar de ropa Ok, entonces vamos a empezar de una vez Ok, eso no salió muy bien, que digamos ¡Allá voy! ¡Uy, qué lindo de colores! Ok, ahí vamos, ahí vamos ¡Ay, se cayó alguien! No sé si aquí habrá un impostor o si solo somos los del crew todos Es difícil porque no sabemos quién es quién Sí, exacto Yo no sé ni por dónde anda Sparkleys Pink, ni por dónde anda Sparkleys Pixie 2 Pero bueno, voy a tratar, de todas maneras voy a tratar de ganar Me gusta porque parezco como pelotita ¡Como pelotita! Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ok, ahora voy a subir por aquí ¡Uy, siento como si fuera en uno de esos andamios de las construcciones! Ok, 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 ok Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Lo hice ¡No escojas la puerta incorrecta! ¡Ah, pero yo creo que todas son correctas! ¡Ay, otra vez! El de no pases por la incorrecta ¡Uy, qué casualidad! Agarré la que era, me voy a esperar a que pase Oh, ok, entonces ya sabemos qué es esta A ver, me voy a esperar a que pasen los otros compañeros A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Y si animó uno? Ya sabemos que no es la amarilla ¿Quién se anima a probar esto? Yo me voy a animar Lo peor es que se me olvidó cuál era Yo creo que era Oh, sí, sí, vamos bien A ver, ¿quién se anima ahora? ¡Ah, es la amarilla! ¡Yay! ¡Ay, esto va! ¡Va rapidísimo! Mejor me voy a esperar a que esté más vacío Otra vez, otro intento Ahora sí ya está vacío ¡Ay, veo a todos cayendo como hormigas! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vi otro! ¡Uy! ¡Uy, de colores! ¡Ay, ahora soy yo la que se cayó como hormiguitos! ¡Ahí está! Me voy a esperar a que me pasen estos ¡No me digan que me devolví! ¡Me devolví! ¡Como si fuera tan fácil! Las sparklies como que les está costando también Es que está difícil ¿Qué? Yo ¿Cómo dices por qué? ¿Por qué? Oh, eso es cierto ¿Por qué yo? Chicos y chicas Y las sparklies están tratando de hablar español hoy Y yo creo que lo están haciendo muy bien Ok, ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Otro intento! Aquí en el arco iris ¡Ahí vamos! ¡Uy! Lo logré Porque en esa siempre era la que me caía Ok, perfecto Perfecto Entonces ahora nos vamos por estas rojitas Que se ven un poquito más fáciles Pero tampoco es que sean mucho más fáciles Azulito Azul 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 Más azul Rosa pink Rosa pink Nos vamos, nos vamos ¡Uy! Este está difícil Las paredes de rosa pink ¡Ay no! Me caí Yo veo Yo veí Yo veí Yo veí Yo vi I saw you Oh, te vi Te vi Te vi Ok, vamos en una blanca Una ¡Ah! Estas X están súper macabras Uy, aquí le voy a tener que pasar a alguien Debería haber brincado Ok Me voy a animar a brincar No puedo creer que haya brincado y no me haya caído ¡Ah! Bolitas Bolitas otra vez Bolitas Uy, estas bolitas ya nos habían salido Ok, ok ¡Las paredes! ¡Uy! Ok, ok, ok Lo logré, lo logré ¿Y es el checkpoint? Sí ¡Ay no! Esto se está poniendo más difícil Cada vez Cada vez se pone más difícil Ahora las X son así paradas ¡Ay! Este era de eso que va rápido ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Ok Vamos a intentarlo otra vez ¡Uy! Ahora sí Ahora sí, ahora sí Pensé que aquí teníamos que ir rápido también Y me apresuré Entonces, ahí vamos ¿Sigger Hoops todavía? ¡Ajá! Está difícil Ahí vamos ¡Ay no! Tanto que me costó Pero por lo menos le hice al checkpoint Ok Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Amarillo, amarillo ¡Uy! Pero aquí porque dice que ya terminó el juego No Es si uno lo quiere comprar ¡Oh! Me gusta este patrón ¡Ah! Ok Pero ahora sí lo logramos Y... ¡Ay no! Terminando ese nos dan otro ¡Más bolitas! Estos son como los planetas ¡Ah! Chicos y chicas Apenas voy por el 39% ¡Oh! Ya voy por el 40% Entonces me voy a apurar Porque Sparkly Pixie Ya va por el 60% ¡77! ¡Ah! De veras Chicos y chicas Entonces estoy más atrasada De lo que pensé Es que hay algunos ovis Que lo dejan a uno Medio tocar la partecita Y ya no se muere Pero este no Este si no tocamos ¡Ah! Si tocamos Con solo poquito que toquemos La parte que no se debe tocar Ya nos morimos Ok ¡Ay! Este está fácil André Lovers Yo nunca pensé Que en mi vida Iba a decir que este era fácil Pero comparado con este ovis Esto es fácil ¡Uy! Este parece como un bastoncito de Navidad ¡Bien! ¡Wow! André Lovers Peer's Pixie ¡No puedo creer! Sparkly Pixie 2 Acaba de ganar ¡Solo estoy a 54! Y yo a 48 ¡Oh no! ¡Cómo puede ser! Y voy devolviéndome ¡Ay no! ¡Me perdí! ¡Me perdí! Es que me confundo Todo es del mismo color ¿En qué punto me perdí? Esa era la parte más difícil ¡Ay! Pero ahora viene otra ¡Uy! Este está súper macabro ¡No! Yo creo que esto es lo más difícil Que he hecho yo en un ovis Creo Con razón veo ahí Todos los monitos cayendo ¡Ahí vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay! ¡Qué dicha! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ay no! Solo para llegar a uno Súper más difícil Por lo menos estamos avanzando Ok Sparkly Pink está en 59 Yo estoy en 52 Tengo esperanzas Si me apuro Si me apuro La alcanzo ¡Buena suerte! Ok, pero voy a tratarlo Aún así ¡Aaah! Ok 54 ¡Uy! ¡Ah! Estas son las más difíciles De lobby Y para peores hay A cada rato Nos salen de estas Ok ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Urmín! ¡Ay! ¿Pero por qué no me ponen una facilita? Ok, ok Hay más de esos ¿De los dos? ¡Oh no! Y todavía faltan más de esos horribles No puedo yo devolverme Si esto está difícil Debería yo fijarme bien Pero es que estoy muy gordita para este Estoy de... Ok, ok Ya que hay más campo Esta... Esta bolita ¡Aaah! Bueno Vamos a ver si nos podemos alcanzar a Sparkly Pink Aunque ¿Quién sabe por qué va ella en el 68? No, 67 67 Ok, vamos Vamos, vamos Ya vamos por el 60 ¡Ay! ¿Por qué me tenía que caer? Ok, bueno Estos no son fáciles Pero comparado a los demás La verdad es que Esto es lo más facilito que puedo pedir 62 63 ¿Será que voy a poder alcanzar a Sparkly Pink? Bueno, voy a apurarme Voy a apurarme Pero al mismo tiempo Con cuidadito Para no caerme ¡Uy! Ok Ahí vamos ¡Uy! ¡Aaah! 65 ¡Ay no! Aquí no Aquí me agarraron ¡Aquí me agarraron! ¡Ay! Lo logré Yo pensé que me iba a quedar ahí todo el día Ok Pero lo logré Lo logré Lo logré Ok, ahí vamos detrás de Sparkly Pink ¡Aaah! 67 ¡Uy! Aquí es donde le costó a Sparkly Pink Ok, ok Estrategia Estrategia Ahí voy Ahí voy Ahí voy Llegué ¡Yay! ¡Uy! ¡Uy! Bolitas blanco y negro No nos habían salido de este color ¡Uy! Como que aquí ya se puso blanco y negro Esto no nos habían salido hasta ahora Ok Ahí vamos Ahí vamos Y... ¡Uy! ¿Por qué se puso blanco y negro todo? Se acabaron los colores Se quedó en blanco y negro Ah bueno Salió rojo Salió rojo Como que se les acabaron los colores ya Eso quiere decir que estamos cerca André Lovers Pero me acaba de llegar noticias de última hora Y Sparkly Pink ya llegó a la salida Tenemos ganadora de segundo lugar ¡Ay! Son los que no me gustan Están súper difíciles Ok Este parece de los colores de YouTube ¡Ay! ¡Otro de estos! Estas torrecitas rosa pink Ok Unos cuantos moraditos Moradito Moradito Y... X ¡Ah! Seguimos con los moraditos Está súper difícil este obi Chicos y chicas Pero yo creo que sigue estando más difícil Tower of Hell ¡Llegamos! ¡Y 100! ¡Yay! ¡Y 9! ¡Y 10! ¡Y 10! ¡Y 10! ¡Y 10! Gracias por ver el video.